Muy buena miskin, les traigo el video, el sorteo que voy a hacer para 10 personas Vamos a regalar al Basílics y también a lo que es la personaje Leta Este sorteo va a ser obviamente para todo público, todos pueden participar Así que ya saben, lo que deben de hacer es simplemente darle un buen me gusta, suscribirse a mi canal Y obviamente con eso vas a estar participando Igual si quieres tener más posibilidades de ganar puedes darle un like a mis anteriores videos Y obviamente yo voy a tener en cuenta eso, que hayas apoyado los demás videos míos Y obviamente te voy a poner una excepción más para que puedas a lo mejor tú ganar antes que otra persona Entonces ya saben, van a ser para 10 personas Aquí vamos a probar el auto Basílics, que es un auto súper bonito, súper increíble Me gusta mucho porque no rebota tanto, es como un Invader X, pero obviamente más futurista Y recuerden que este auto se parece a esos que andan ahí en la feria Dos carritos rápidos, les voy a poner un screenshot Y la verdad me fascina, literalmente el auto es increíble No digamos que es el más rápido, ni mucho menos, me fuera gustado que sí Porque realmente es muy futurista, tiene ese cohete en la parte de atrás Ya había tenido la oportunidad de probarlo fuera de cámaras Porque les dije que yo la iba a comprar, al igual que compré a Leta Para probarla antes que los demás Y como les dije, obviamente voy a estar regalándoselo a ustedes por todo el apoyo que me han dado Y como les dije, si siguen apoyando de esta manera voy a seguir cada mes que me paguen a mí Regalándoles algo nuevo que venga en el juego O incluso si no sale nada en el juego Obviamente regalarles algo a ustedes por el apoyo De igual manera, pues simplemente quería comentarles eso Para participar es estar suscrito a mi canal Darle un buen me gusta Y si quieres tener más posibilidades de ganar Darle un buen me gusta en mis anteriores videos Obviamente con eso vas a tener más posibilidades de ganar Y bueno, como les dije, van a ser 10 Basílics junto a 10 Letas Así que bueno, tú vas a depender Van a ser 20 ganadores Pero bueno, van a ser 10 Basílics y 10 Letas En la próxima semana se darán los 10 ganadores del Basílic Y la siguiente semana se darán los 10 ganadores de la personaje de Leta La verdad que bueno, este sorteo es gracias a ustedes Como les dije, gracias por el apoyo Si siguen apoyando los videos con su visita, con su like, con su comentario Voy a seguir trayendo más sorteos de esta manera Ya que si no fuera por ustedes, no sería pues obviamente un sueño hacer esto Literalmente, gracias a ustedes lo estamos haciendo Y quiero decirles que para el especial 40.000 suscriptores Que bueno, todavía faltan demasiados Voy a estar regalando esta cuenta que ven aquí a continuación Mi cuenta oficial ¿Y por qué? Porque realmente yo, como les dije, mi cuenta oficial ya no la ocupo Y obviamente la voy a sortear con todos los diseños Con todos los autos, con más de 100.000 gemas Más de 50 millones de monedas Y todo es legal, si no ya me la fueran baneado La tengo desde que inicié esta cuenta de Somber 9 en YouTube 4 Se pueden dar cuenta por el nombre Y la verdad es que les digo, tiene toda la cuenta Todo Y esta cuenta la voy a dar cuando lleguemos a los 40.000 Porque se lo merece Le he metido mucho dinero Tiene todos los personajes Tiene todos los autos Tiene muchas gemas Que tiene 100.000 gemas Tiene muchas monedas Tiene todos los poderes maxeados Tiene absolutamente todo Tiene accesorios exclusivos Pinturas Hot Wheels Pegatinas de Discord De León De todo Así es de que bueno gente Pues solamente les quería comentar esto Para que obviamente puedan participar Puedan ganar algo Y les digo A los 40.000 Así es de que vayan compartiendo el canal Para que lleguemos rápido Y se pueda regalar esta cuenta Pero por el momento Pues bueno Vamos a estar regalando Lo que es los 10 Basílics Y los 10 Letas Y pues nada La verdad el Basílic me encanta Es un coche como le digo Un Invader X Pero este se conduce un poco mejor No rebota tanto Y eso que cuando te pone la llanta saltarina Hace la misma función Que el Invader X Sale una llantota ahí roja Como la Invader Entonces bueno Pero bueno chicos Ya saben Damos una meta de mil likes En este video Para que realmente siga trayendo Este estilo de videos Este ya lo quería traer Desde cuando este sorteo Cuando reciénmente salió No tenía la oportunidad Pero ahora si se me dio Ahora si me despido Y suerte